Ya está Por ejemplo Es que todo se va a pecar Nos queríamos ignorar Nos queríamos esperar Y nos queríamos Nos queríamos Pero a mí nos regresaba con la vida Y perdimos la vergüenza Y es por mí Desmontamos cada calle Me pusiste la llave de las manos Te gané sin terminar con el santo Nos rompimos el alma pelado Me reclaman los daños Si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Tener fuego a la casa no sirve El amor cambia nunca se instiguió Cualquier día la lluvia nos puede A sentir Ser fin Con él Con él Fueron fácil ver sin robado Yo me afirmo en el pasado Me hacía tan solo Recuérdame así Escondimos las heridas Si en los ojos No encontramos las respuestas Ni por qué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar El corazón Nos rompimos el alma pelado Me reclaman los daños Si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Tener fuego a la casa no sirve El amor cambia nunca se instiguió Cualquier día la lluvia nos puede Al sentir Al sentir Al sentir Al sentir Con la piel En los labios Con la piel En los labios En los labios Y en el fondo Yo sé que esto no se acaba aquí Cuál te brilla la lluvia Nos suele A sentir Al sentir Con la piel En los labios Muchísimas gracias Gracias